Ya ha corrido mucha agua debajo de este puente Me ha sobrado y me ha faltado inspiración Puede ser que suene muy desafinado Es que me desafina el corazón Vamos hoy a levantar la copa del amigo Necesito estar lo más cerca que pueda de ti Y fundirme con tu espíritu divino Y sentir que sí se puede ser feliz Times are changing Times are changing They're changing for me A todos algo ya nos ha golpeado duro Vivimos algo tras el velo del amor Pero es que ya no soy tan chico ni tan puro Que hasta me parece ingenuo el rock and roll He perdido y he encontrado mi cabeza Despertándome en el charco la sangre del mezcal Con la cara un poco más desfigural Ten cuidado con las mezclas y a no desanimar Times are changing Times are changing Times are changing They're changing for me Es genial por fin haber tocado fondo Porque ya no se puede bajar mucho más ¿Ves ese hilo de luz que está ahí arriba? Es tu buena estrella, él te protegerá Entonces, cuando todo al fin se vuelve insoportable Cuando el mundo y el veneno dan dolor Todavía sigue allí tu buena estrella Buena estrella para todos, para vos Times are changing Times are changing Times are changing They're changing for me Times are changing Times are changing Times are still changing Times are 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 changing la rodilla, ahí a Banfield, ahí cerca de Banfield. ¿Lo de Isha? No, no, no. Bueno, yo soy Guillermo Capocci, oriundo a otro lado, pero casi toda mi vida acá en Banfield. Bien de Banfield. Un, dos, y... Si solo queda una ilusión del recuerdo Y el aire de hoy te da el sabor del amor amenazante Ya no sufras más buscando ahí fuera Lo que está en vos no está en cualquiera Melancolía de aquel sol de febrero Que se va rehaciendo en luz para evitar mutar en ruinas Tu pequeño sol sigue con vida Gigantesca luz llevas la risa Todo circula Hierro y caricias Salen del claustro al que ya nadie arriba Soltar soltando Crea el sentido Presente azar agua, fuego y vino Todo el tiempo Hoy Todo el tiempo Hoy Todo el tiempo Gigantesca luz llevas la risa Todo circula Hierro y caricias Salen del claustro al que ya nadie arriba Soltar soltando Crea el sentido Presente azar agua, fuego y vino Todo el tiempo Hoy Todo el tiempo Hoy Todo el tiempo Ah 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 Gigantesca luz llevas la risa Llevas tu llanto y tu risa Llevas tu llanto y tu risa Vanfilenses 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Hay ser que estoy viejo, cansado de ausencias Tras mis desvaríos estallan las venas El amor sirve para abrir las puertas del destino Un beso puede más que el sol Abriendo caminos la vida me ronda No todo es tristeza Si en unos ojos mi deber vela y que sean los tuyos La vida rueda y hay que andar juntando capullos Mi jardín se seca, vos sos agua que suena La vida rueda y hay que andar juntando capullos La vida rueda y hay que andar juntando capullos Tengo tantos gritos adentro de mi alma Voy golpeando estrellas, mis noches son largas Y tenso a la luna, mi bombo en su fragua Si no encontramos la razón quizás llegó el momento Es un instante nada más Y luego el silencio deja las palabras El viento las barre No piensen nunca Que me fui yo solo soy camino Voy más allá de esta pasión Herida de olvido Mi jardín se seca, vos sos agua que suena Camejo Capocci Sí, Camejo Capocci en Instagram, en Facebook En Spotify En Spotify estamos Bueno, en YouTube, en todas las plataformas Claro El primer disco Te entrego mi voz, está ahí Esta partida al fin Te hizo presente aquí Tanto dolor Te trajo Ni esta canción para vos Es como verte ir Toda tu ausencia aquí No me permite olvidar Para ir Para entrar Ineludible dolor Debo aprender a mirar Cueco con tu forma entera No se cubre No se llena Verte Y sin ver anochecer Dormir Así es Triste En las ausencias Rompí Rompí Todo recuerdo De mí Canto Sin sentido No entiendo bien Quien y el sol Solo sé Que algo perdí Número No entiendo bien No entiendo bien No entiendo bien En las ausencias Juego con tu forma entera No se cubre, no se llena Verte ir sin ver anochecer Dormir así es triste Adiós El segundo recién lo terminamos de grabar y todavía no Todas las canciones que tocamos hoy son del segundo No tocamos ninguna de las que grabamos ya Todas nuevas Ya, son todas nuevas Te vi pasar y no arrimé Estaba lejos, muy austero en mi planeta Te vi mirar y me arrugué O me enfocabas o pasabas por ahí cerca Ay, tomé coraje y no escapé Fresca en la mañana cuando amaneces Me sonreías y volteé Pa' ver si eran para mí esas paletas No me quedo otra que entender Qué linda está la vida si un poquito le crees En la soledad quemando el cielo Tus ojos se cruzaron, tu sonrisa era la mía Me aventuré Me aventuré Me aventuré a dibujar Tu cuerpo envuelto con el mío en una vuelta Te imaginé sin respirar Vos te acercabas y yo duro en la heladera La desilusión fue pa' volver Fuego me pedías por tercera vez Y ya empezaba a caminar El fuego excusa, no fumaba, me di cuenta No me quedo otra que entender Qué linda está la vida si un poquito le crees Y en la soledad quemando el cielo Tus ojos se cruzaron, tu sonrisa era la mía Y ya empezaba a caminar El fuego excusa, no fumaba, me di cuenta Y ya empezaba a caminar El fuego excusa, no fumaba, me di cuenta Y ya estamos ¡Vamos! 30 grados de calor Ya inauguré este año la temporada ¡Vamos! 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 ¡Vamos!